¿Qué es la denuncia concreta? La denuncia concreta en la intendencia ante la Junta Departamental y Policía Caminera, donde mostramos todas las publicaciones y además tenemos videos de vehículos que trabajan constantemente de forma irregular y llegan a los principales destinos como la terminal, el hospital y muchas veces visto por los mismos funcionarios y bueno, no se hace nada con respecto a esto y sin duda nos afecta a la economía. ¿Cuántas situaciones con irregularidades han detectado? Lamentablemente más de 10 que hemos detectado y bueno, algunas que por ahí no las vimos nosotros, pero sabemos que hay. Y bueno, y siguen estando las viejas situaciones de, por ejemplo, dueños, personas que fueron propietarios de remis, entregaron la chapa de remis y siguen llevando gente, cobrando como remis, trabajando como remis, como taxi, sin tener la autorización, sin tener los seguros necesarios. Y bueno, obviamente debilita al trabajo formal, ¿verdad? ¿Y ya han mantenido contacto con las autoridades? ¿Han efectuado este planteamiento de forma directa? Sí, nosotros tenemos contacto con la dirección de tránsito y le hemos mandado muchas veces videos, fotos, comentarios sobre vehículos que están trabajando y bueno, no hemos tenido mayor resultado. Ahora, bueno, mandamos estas tres cartas de las cuales, bueno, la Junta nos respondió, pero no hemos tenido respuesta ni de Policía Caminera ni de las autoridades locales de tránsito. Pero es una situación que preocupa muchísimo al gremio porque, como te digo, los costos para mantener un taxi son carísimos, son muy altos y ver que tenemos una competencia ilegal que nos quita trabajo y nadie hace nada y no pasa nada, por más que pase en otras áreas, a nosotros nos preocupa lo nuestro y queremos que esto no pase y solicitamos una reunión para encontrar caminos de diálogo y de trabajo para combatir esta situación, ¿verdad? Porque en síntesis es una competencia desleal, porque obviamente al no pagar ciertos impuestos pueden ofrecer una tarifa más barata. Sí, al no pagar ningún impuesto, no pagan ningún tipo de impuesto, no tienen una habilitación para llevar gente, por lo tanto no tienen seguros y obviamente ni hablemos de libretas autorizadas ni los autos en las condiciones que están, ¿verdad? Debemos recordar que a nosotros por ordenanza se nos permite trabajar con un auto de hasta 10 años de antigüedad y se nos hace una inspección cada un año, en la cual se inspecciona el vehículo, la franja, el cartel de libre, el cucurucho, el seguro al día, el BPS al día, el DGI al día, la patente al día. Todas estas cosas que se nos exigen a nosotros, a los coches ilegales por supuesto que no se les exigen y ellos trabajan tranquilamente y además publicitan sus servicios en redes sociales y no entendemos cómo ningún tipo de organismo, ya sea la Intendencia, ya sea la Junta Departamental, Policía Caminera, DGI o BPS, ninguno de ellos los puede fiscalizar. No entendemos cómo esto puede pasar y si cuando nosotros, por ejemplo, en BPS nos atrasamos un día, se nos cobra un fangote de plata, un montón de plata por un día de atraso, pero sin embargo personas que trabajan ilegalmente pueden hacerlo tranquilamente y ya te reitero, esto sabemos que pasa en muchas áreas, porque pasa en el comercio, pasa en la feria, pasa en un montón de lugares y bueno, pero nosotros estamos reclamando hoy por nuestro caso puntual y queremos que alguien haga algo y bueno, vamos a buscar los caminos para poder trabajar en conjunto porque entendemos que debe ser algo difícil de hacer, las medidas deben ser difíciles de tomar, pero entendemos también que algo hay que hacer.